en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme de la mancha de la mancha no de la cancha muy buenas escuderos como estáis espero que muy bien esta semana tranquila ya sabéis aprovechamos el parón de selecciones siempre para descansar pero no para bajar el pistón sobre todo a nivel de contenidos vais a tener precisa información con estrategias con análisis de mercado ya el otro día hablamos del calendario un vídeo que creo que es imprescindible y por eso me gusta siempre anticiparlo y lanzarlo de los primeros nada más iniciarse el parón y ahora no vamos a tener fútbol en unos días pero eso no quiere decir que haya que abandonar el fantasy lo que vamos a hacer hoy es hablar de mercado vamos a echar un vistazo a la última jornada a la muestra más reciente jornada 13 hay mucho que hablar también esta semana voy a intercalar vídeos ya sabéis que estuve en madrid la semana pasada en un maratón de la liga y ya tenéis disponible el vídeo del rayo girona si no lo habéis visto son siete minutos yo recomiendo es un vídeo futbolero un vídeo distinto al habitual sin tanto contenido fantasy pero para estas dos semanas yo creo que viene muy bien para sacar contenido y siempre relacionado con el fantasy con el fútbol y con don quijote para que veáis esa otra faceta que también me gusta a mí ir descubriendo estadios de primera y vivir el fútbol desde cerca y más si ves a un equipazo que es un líder muy merecido como es el girona y no me quiero alargar más de la cuenta en esta introducción pero es que realmente tengo más cosas que anunciaros está muy atentos porque pronto va a haber anuncios importantes aquí os dejo un par de pinceladas muy atentos porque pronto don quijote va a estar en directo con contenido fantasy casi diario y ya os daré todos los detalles para que sepáis horarios programación y todo el proyecto porque esto va muy en serio escuderos y os necesito ahí o necesito más que nunca esto sólo acaba de empezar estamos en la jornada 13 queda mucha liga y lo que se viene no sé si estamos preparados para ello de momento calma vamos a analizar en este vídeo el mercado fantasy y también hablar de una nueva funcionalidad que tengo muchas ganas de enseñaros vamos allá un segundo un segundo escuderos tengo algo importante que comunicaros se acerca el black friday si el black friday ha llegado a futbolufo.com qué significa eso sabéis que en otros vídeos ya os he dicho que utilizando mi código personal podríais optar a un 8% de descuento pues ahora en esta promoción especial por el black friday podéis alcanzar hasta el 12% de descuento cómo hacerlo están todas las instrucciones en la descripción de este vídeo y cualquier duda me la podéis preguntar es el momento ideal para llevaros camionetas como estas del psg yo sé que es un equipo que nos cae muy simpático a muchos pero no me diréis que la línea de ropa que tienen es brutal el psg es de los mejores equipos vistiendo pero ahí tenéis un amplio arsenal y más que están en camino y tengo ganas de enseñaros futbolufo.com código de descuento de qdlc o de qlc12 el código de don quijote de la cancha y podéis llevaros grandes camisetas del equipo que queráis del deporte que queráis a buenos precios y con muchos beneficios venga escuderos no perdáis esta oportunidad black friday con don quijote de la cancha vamos ahora con el contenido bueno como sabéis estamos en la página web de analítica fantasy que es una página web que debe ser de referencia para todos vosotros los que juegues al fantasy especialmente si jugáis al fantasy oficial de relevo porque es página pionera en cuanto a mercados y es una página que va a marcar la diferencia te va a ayudar a dar una serie de información y una serie de tips y consejos que van a ser realmente útiles para afrontar nuestras ligas nueva funcionalidad la puja ideal que quiere decir puja ideal ya sabéis que analítica fantasy podéis ver las subidas y las bajadas diarias que se actualizan en el mercado pero ahora además en base a un algoritmo que ahora explicaré puedes en función de cada jugador saber cuál es la puja ideal igual es la puja máxima muchos preguntaba y durante mucho tiempo cuánto pago como máximo cuánto pujo por determinado jugador todas esas preguntas entrando aquí a golpe de clic tenéis la respuesta que luego siempre hay singularidades depende de cada liga de la competencia que tengáis en los mercados de la economía de vuestros rivales eso soy vosotros los que tenéis que seguir valorando y gestionando pero hablando de las competitivas de mercados salvajes para que sepáis dónde está el umbral en el que podéis pujar y aseguraros que va a haber beneficios y dónde está el umbral en el que sabéis que como mínimo no vais a tener pérdidas y eso es lo que vais a encontrar aquí y ahora ya vamos a pasar a analizar el mercado y como siempre vamos a hacer en base a los jugadores que más se están revalorizando en el último día y ojo a quien está en la primera posición rodrigo goes había ganas de hablar de este jugador han sido 13 jornadas de paciencia de una odisea muchos managers yo me incluyo lo hemos tenido jornada tras jornada pensando esta vez y esta vez va a tener su día esta vez va a ser el jugador por el que yo invertí una parte importante de mi presupuesto bueno ha costado pero por fin ha sido el mvp de la jornada dos goles dos asistencias y ahora se abre el debate ha vuelto rodrigo yo creo que es un partido concreto es un contexto muy concreto es un rival que permitió que rodrigo luciera el valencia arriesgó mucho en salida de balón el valencia concedió mucho la espalda el valencia fue muy blandito y además no estaba jude bellingham que se mueve también por la zona de influencia de rodrigo yo creo que también él se sintió un poco liberado en ese sentido explotó su asociación con vinicius y encontró su faceta de asistente de goleador sabemos que es un jugador que puede producir en diferentes facetas estadísticas realmente estaba desconocido tanto como para decir que ha vuelto como aseguró ancelotti yo creo que rodrigo no va a rondar estas puntuaciones que obviamente tampoco es normal que se pase 12 jornadas sin ver puerta pero sin llegar a otra a otra racha tan mala yo creo que no podemos esperar una regularidad tampoco de rodrigo como para perder la cabeza con él que es lo que pasa que está subiendo casi a dos kilos diarios y estamos en el día 2 de mercado entonces es un jugador por el que hay que pagar mucho su precio actual es de 39 con 6 millones cuando estoy grabando este vídeo que es el martes aunque seguramente lo publique miércoles entonces es un precio que para lo que rodrigo para el techo de valor que puede llegar a tener es un precio muy bajo porque obviamente sumar las actuaciones le han hecho bajar entonces un jugador que en su mejor pico de rendimiento puede valer el doble cerca de los 80 y ahí está el tema de la puja máxima muchos podéis pensar 73 kilos pero es que el precio real de rodrigo ronda por no decir que supera los 80 kilos lo de la puja máxima estamos hablando de contextos concretos en los que queramos si os y al jugador y en el que es un precio al que intuimos que va a llegar incluyendo esta revalorización incluyendo el calendario que le viene pues tiene en cuenta diferentes variables una la subida del jugador un jugador que está subiendo 1 con 8 obviamente hay que hacer una puja importante para llevárselo 2 cuántos días quedan hasta el siguiente partido porque normalmente las tendencias de mercado varían cuando hay partidos luego pueden pasar otro tipo de cuestiones como lesiones si por ejemplo mañana rodrigo se lesiona y hay un parte médico obviamente su tendencia va a cambiar pero eso sí que es imposible de predecir lo que sí podemos predecir es que dentro de 13 días ahí lo estáis viendo próximo partido dentro de 13 días hasta entonces rodrigo va a estar subiendo a un ritmo importante entonces tenemos 13 días para que nuestro jugador se revalorice luego también tiene en cuenta próximo partido disponibilidad para el próximo partido y todo eso en el mismo cocktail te saca el algoritmo un precio y te dice que la puja ideal sería 56 kilos con esa puja en teoría te lo llevaría si le sacaría beneficio ese es el objetivo y la puja máxima sería el 73 que si te lo llevas es difícil que pierdas porque es un precio que en teoría va a alcanzar bueno no me quiero extender tanto con el resto de jugadores como con rodrigo número 2 gerard moreno lleva tres jornadas ahora luego iremos a ver las rachas pero gerard moreno lleva tres jornadas espectaculares le da igual el partido le da igual como esté su equipo le da igual el entrenador que haya gerard moreno rinde y en el metropolitano volvió a ver portería y demostró que es un delantero que se está bien y tiene buen estado físico es diferencial y que 42 millones se sigue quedando corto para el techo que puede tener gerard moreno además es un jugador que quiero ver ahora con marcelino nuevo entrenador y creo que va a ser un equipo más serio un equipo más compensado más equilibrado con una propuesta más realista y este villarreal puede salir ganando y jugadores como gerard moreno obviamente también uno de los jugadores no descubro nada que tenemos que ir a por él en este parón valor actual 42 con 5 podéis pagar 56 o incluso sobre pagar hasta los 67 nico williams otro jugador que sobre todo los partidos de san mamés a pesar de que marque o asiste independientemente de eso está puntuando muy bien valor actual de 58 y vemos la diferencia con rodrigo y gerard estamos hablando ya de otro tipo de precio de otro tipo de umbral de precio entonces también obviamente el presupuesto que tenemos que dejarnos para fichar a nico williams no es el mismo que para fichar a gerard o rodrigo por calidad precio prefiero a fichar a rodrigo a gerard pero nico williams también va a seguir subiendo 1.2 de subida diaria podemos pujar hasta los 74 y como puja máxima los 84 en este caso no sube tanto porque el próximo partido visita girona es complicada aunque eso sí nico williams contra un girona que defensivamente también deja bastante dudas puede por supuesto hacer buena puntuación vinicius otro que necesitaba reivindicarse esos 71 con 6 millones están por debajo de su valor es un jugador que debería estar por encima de los 100 kilos estamos hablando de un jugador que debería optar a ser el rey fantasy entonces no estaba siendo el vinicius que esperábamos pero el otro día sí que en casa al igual que rodrigo tuvo un buen partido está subiendo por encima del millón diario y obviamente la puja máxima rondaría los 100 kilos lo que estoy diciendo el precio real de vinicius si consigue la regularidad ronda las tres cifras entonces hasta ahí podemos llegar calendario fácil visita cádiz el madrid lo vimos el lunes es de los equipos que tiene un calendario muy asequible los rodrigo vinicius no sólo nos pueden dar dinerito también nos pueden dar muchos puntos obviamente el girona tiene que aparecer aquí es que es un equipo que sigue ganando es un equipo de sus jugadores se siguen revalorizando sabio no sabemos el techo que tiene ha tenido un par de partidos medio discretos aún así las puntuaciones no han sido ni mucho menos desastrosas pero el otro día vuelve a marcar vuelve a hacer una buena puntuación entonces vuelve a subir porque es que este jugador está teniendo esa regularidad que no esperábamos con su juventud y el girona le viene un buen calendario dos partidos en casa lo vimos el otro día entonces a fichar cuesta ahora mismo 60 kilos podemos llegar hasta los 87 como máximo 75 según nos dice el algoritmo como puja ideal hablamos siempre de mercados bastante complicados y competentes con mucha competencia isco este jugador de igual aunque no produzca a nivel de acciones decisivas el partido que hizo isco muy valorado por cronistas ahora mismo es uno de los poderes que más luce y entonces hay que seguir pagando por él está llegando también al igual que nico williams al igual que sabio en un valor que es difícilmente sostenible como le ha pasado alis garcía que ya ha empezado a bajar porque es que alipar garcía había superado todo tipo de previsiones con iconos pase un poco lo mismo 67 millones son muchos millones y siguen subiendo a uno con uno porque es que es el ancla del betis es el faro entonces ese jugador si sigue dando estas puntuaciones tenemos que seguir pagándolo los managers siguen pagando jugador para conseguir revalorización ya veremos si para que no te puntuaciones también porque a ver a qué precio acaba el parón según el algoritmo más o menos cuando se reanude la liga isco puede rondar los 81 kilos en base a su subida los días que quedan es un precio que le colocaría rondando los top 5 de jugadores más caros del juego do pick otro del girona yo es un jugador que me cuesta recomendar es de los que más fallo suelo tener jornada tras jornada o muchas preguntas de colocado beat de capitán me cuesta porque luego siempre sale stuani y es un jugador que es más dependiente del gol o de la asistencia para puntuar bien pero es que a los hechos me remito este jugador día tras día da la cara hay que fichar 27 kilos sigue siendo una ganga podemos llegar tranquilamente los 47 como puja máxima no me parece nada descabellado carvajal viene de marcar es defensa top 1 top 2 del juego esta temporada sigue estando bien no tiene pinta de que vaya a bajar el rendimiento el otro día marca cuando no asiste cuando no portería cero al final es un completo este jugador estamos hablando 41 kilos para un defensa es caro pero que carvajal realmente los está valiendo es un jugador que se puede todavía amortizar podemos pagar tranquilamente esos 52 kilos de puja ideal hay oce otro jugador que me costaba apostar por él por el partido que era a muchos seguramente no recomendé alinear a yoce y he de entornar en el mea culpa fue el autor del gol del betis y además es de los jugadores que tienen la mayor confianza del técnico y es un jugador que siempre cumple a pesar de su púbalgia yo pensé que la púbalgia me iba a echar para atrás en algunas recomendaciones y así fue pero a yoce luego está cumpliendo entonces lo podemos fichar está por debajo del millón diario de su vida pero es un jugador que se nos va a ir por encima de los 40 kilos entonces podemos llegar tranquilamente los 43 con cierta mesura porque esa púbalgia ya sabemos que es preocupante por último kunde sí que es cierto que aquí tiene más que ver la asistencia que dio porque hizo una buena puntuación porque sumó en ese apartado pero el partido de kunde fue bastante discreto samu homorodion le ganó la partida por completo y además es un jugador que está como el nivel colectivo del barça dejando muchas dudas es el único jugador del barça que aparece en este top porque también al venir de una lesión su precio todavía está por debajo de lo que debe ser su valor real se estará valorizando por debajo del millón diario y es un jugador que se puede fichar porque será titular y el barça debe recuperar un tono fiable tras el parón no me volvería loco en los 54 kilos de puja y edad yo creo que sería mi límite vamos ahora a hablar de las mejores rachas en muchos casos va a coincidir en otros a lo mejor no tanto en el caso de gerard moreno lo estamos viendo la cantidad de puntos todo en azul todo doble dígitos un jugador que ahora mismo hay que fichar es el que más puntos ha tenido en conjunto de las últimas tres jornadas lo mismo que disco da igual marque guasista es un jugador que se está inflando en esos apartados estadísticos tenemos que fichar el disco otro que se hablaba antes al ir garcía el otro día en valleca pese a que no es un partido muy allá pero te suma ocho puntos porque este jugador entre que en punto relevo y ahora ojo vamos a hablar de punto relevo pues siempre está un poquito dopado un poquito sobrevalorado en ese sentido y luego además que es un jugador que está jugando en el líder que es un jugador que vota volón parado bueno que voy a decir de aligarcia que aunque la tendencia puede ser a la baja porque ese precio de 71 millones es bastante desproporcionado pero no creo que sea demasiados creo que se va a estabilizar porque es un jugador que la gente va a seguir queriéndolo en sus plantillas nico williams hemos hablado antes de él igual que a jose pérez empiezan a aparecer porteros por aquí davisoria pese encajar el otro día es de lo mejor tiene el mejor calendario ya lo vimos el lunes uno de los porteros que me interesaría fichar para el parón rodrigo está totalmente falseado ahí vemos 4 2 y 23 al final la media se la salva totalmente el partido contra valencia dobby es otro jugador que aunque te puede hacer el día ese tontorrón de hacerte cuatro puntos y eso es lo que me da miedo a la hora de recomendarlo pero al precio que tiene yo lo quiero en mi equipo juke bellingham el otro día fue baja aquí no se tiene en cuenta el partido que se perdió porque no llegó a jugar pero obviamente bellingham es un jugador que va a bajar de precio nos viene bien que aparezca aquí porque así podemos reflexionar qué hacemos con bellingham estamos hablando de que es el top rey fantasy va a seguir siendo el top rey fantasy su lesión de hombro no tiene pinta no tiene pinta de que sea demasiada cosa entonces debe estar contra el cádiz debe estar para el final de año tranquilamente del real madrid y va a seguir puntuando al nivel que estaba puntuando entonces si ya lo hemos fichado si tenemos economía sostenible si podemos permitirnos mantenerlo aunque baje no da igual es de esos jugadores que no da igual baje suba porque nosotros ya lo hemos asegurado que no estamos todavía en esa fase de la película el momento de vender si todavía nuestra economía no nota para proteger a bellingham no podemos asumir su bajada no jugó el último partido y va a bajar mucho de valor entonces no a nivel económico es venta pero si ya podemos asegurar en nuestro equipo ni se nos ocurra vender y por último ya guaspas por fin marco por fin falló el penalti la alegría no pudo ser completa pero esos 11 puntos yo creo que está muy bien y aguaspas pese a no marcar venía haciendo unas puntuaciones ahora en cuanto a rachas yo creo que es un jugador chollo ojo chollo 29 kilos por aspas me parece un chollo me parece un chollo para las puntuaciones que están en las últimas tres jornadas sin hacer nada del otro mundo entonces imaginaros si se entona me parece uno de los delanteros calidad-precio mejores opciones del fantasy en estos momentos bueno y ahora vamos a hablar de los puntos relevo y un momento ahora seguimos con el vídeo pero antes desde el metropolitano como dice el solo seguimos su lema partido a partido en este caso seguidor a seguidor y like a like no olvidéis dejar el me gusta venga seguimos con el vídeo hacía tiempo que quería traeros algo de contenido sobre puntos relevo al canal porque yo sé que a muchos que juegáis al fantasy oficial o el mosquea este tema ya ha habido novedades entonces lo primero que quiero decir es que aquí en el apartado de estadísticas de la vuelta analítica fantasy así tenéis un montón de estadísticas jugador a jugador aquí vamos tenéis una línea de información para pasar horas y horas aquí navegando y una que hemos implementado nueva es la media de punto relevo que nos viene muy bien porque saber el total de punto relevo depende de los partidos jugados pero la media quiere decir que los partidos que hayas jugado la media de puntos que hayas recibido y aquí te dice cuál es el jugador que más puntos por partido recibe y muchos son porteros y aquí está el tema una de las fallas de este modo de puntuación en estamos viendo que el primero el edema que el tercero el remiro que el quinto el vallés luego está soria raskovic gastraniga estamos hablando de un dos tres cuatro cinco seis de los diez primeros jugadores que tienen mejor media de punto relevo seis son porteros eso es una anomalía clara y ojo eso se quiere modificar que llevará su tiempo pero al menos se agradece que el juego se haya intentado tocar algo para adecuarse mejor a la realidad entonces parece que no se van a inflar tanto las puntuaciones de los porteros eso también puede generar otros problemas como pasó esta jornada en el athletic club contra el celta una y si monte para un penalti que es una acción decisiva para el resultado y no se ve recompensado en cuanto a puntos relevo porque ha encajado cuatro goles hay que buscar ese equilibrio entre goles encajados acciones decisivas número de paradas es complicado pero en el caso de los porteros yo creo es donde más hay que afinar yo lo que quiero decir es que este año más que nunca es imprescindible tener un buen portero tener uno de estos seis porque estamos viendo que a nivel de punto relevo te aseguran más de 2 con 5 o sea son cerca de tres puntos extra y esos son muchos puntos asegurados por jornada y luego a nivel de jugadores sorprende algunos nombres otros no tanto el que me sorprende es el de de john porque es un jugador que lleva mucho tiempo fuera pero eso nos dice que es un auténtico filón cuando vuelva ahora mismo de john está en los 36 kilos de valor está algo congelado porque no hay muchas novedades los managers no se atreven a terminar de comprar pero tampoco se quieren desprender de él entonces si salen los mercados sin apostar mucho pero la gente va fichándole cercano al valor de mercado entonces se va estabilizando su precio y es un jugador que estaba rindiendo a 2 con 67 puntos relevo por partido es una bestialidad si vuelve el mejor de john es un jugador que yo a ese precio lo quiero blindar en mi equipo lo de alis garcía y lo de isco no me sorprende alis garcía 285 es que lo que os he dicho antes casi tres puntos relevo este jugador haga lo que haga silbando entonces es un jugador que ya yo yo empiezo ya el partido con 2 con 85 puntos de alis garcía asegurado más lo que haga entonces es una auténtica barbaridad y es con más de lo mismo lo que no en mi equipo porque 2 con 69 yo sé que siempre me va a puntuar en positivo va a rozar siempre los dos dígitos y es con su puntuación y también puede ser ciertamente sorprendente gerardo moreno eso de lo que dices el acumulado no porque sólo lleva 28 puntos relevo pero claro es que se ha perdido muchos partidos pero si lo que vemos la media está por encima de los dos y medio puntos relevo por partido entonces gerardo moreno es un jugador que marque o no suma siempre también muy bien desde el punto de vista estadístico entonces vuelvo a la parte anterior es un jugador que sí o sí hay que fichar de los que sea de falta vamos a la puja máxima pasamos de la ideal y vamos a pujar la máxima con ese riego que siempre tiene gerardo moreno de que se nos pueda lesionar pero ahora sobre todo si en vuestra liga podéis permitiros arriesgar porque no vais ganando yo me arriesgaría y es un jugador que lo querría que a lo mejor en vuestra liga vais primero y no queréis perder la cabeza sobrepagando mucho pues bajáis un poquito vuestra puja pero si no ellos gerardo moreno trataría de asegurarlo en el faltas oficial por aspectos como este como son los puntos relevo y también para cerrar el vídeo y sobre punto relevo os quería decir que en twitter lancé el otro día la pasada jornada la 12 un recopilatorio de jugadores que están puntuando yo creo de forma anómala con qué intención lo hice no fue para criticar ni a relevo ni al fantasy por la forma de puntuar fue precisamente para buscar que se corrijan cosas no para meter prisa tampoco pero para que se escuche al manager y entonces si a través de ahí cada jornada en ese hilo de twitter vamos añadiendo jugadores como esta semana y si palazón cuatro puntos me parece que fueron demasiados para el partido que hizo pues lo ponemos no he querido incluir porteros porque ya digo creo que es una anomalía clara pero también en jugadores de campo siempre hay opciones que sorprenden jugadores que meten mucho goles no tienen acciones decisivas y luego tienen pocos puntos y otros jugadores que salen desde el banquillo como pudo ser moncayola pasan un poco desapercibidos te dan una asistencia eso sí pero cuatro puntos parece demasiado entonces vamos a vigilar lo de los puntos relevos a ver si este parón lo aprovechan para acabar de tocar el algoritmo y que sean puntuaciones más acordes a lo que es cada partido bueno pues nada escuderos hasta aquí ha llegado el vídeo de economías es que digo va a ser un vídeo corto pero cuando empiezo a hablar no hay quien me calle espero que os sea de utilidad cualquier duda ya sabéis me la podéis contar en comentarios lo vamos hablando hemos hablado mucho de compras no hemos tocado nada el apartado de ventas a ver si tengo tiempo de hacer algo al respecto o si no algún jugador que tengáis dudas de mantener o vender también es importante saber cuándo apretar el gatillo no olvidar la página de analítica fantasy que os va a ayudar mucho en este parón a aclarar vuestras estrategias venga nos vemos con más contenido aquí en el canal de don quijote chao chao